No te gusta el tráfico Tenía que meter a la derecha, ¿no? ¿Está por la A15? Ahí te vi ya ¿Tocaron? No choqué Viste que está roto acá Bella, bella Venga, vos me meto para el carril de velocidad y también se metes vos Si Ves que me voy a meter y también se metes Seguís largo ahí vos, ¿no? La otra es peor que esta Si este se chocó del costado, lejó el trailer metido en las cosas, no puede pasar la verdad Si esperaba ahí vos, no, no puede ser Hay que no se vaya Si, mira como que... Dale, 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 si no te va a hacer Ahí te va Ahí te va Ahí te va Ahí se puede Ahí te va 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 Ahí te va